Hola, muy buenos días mis queridos amigos de YouTube. En este video tutorial de Electrónica Sánchez Tutorial le traemos este equipo de sonido de la marca Logite es un equipo 5.1 el cual nos llega a nuestra mesa de trabajo podemos ver que no hay sonido y enciende todo normal pero no tenemos nada de sonido vamos a proceder a hacer un chequeo breve de que puede estar sucediendo con esta con este subwoofer 5.1 utiliza una bocina de 5 pulgadas para el subwoofer y utiliza 5 bocinas para los altavoces utiliza dos frontal un center y solamente utiliza dos integrados de salida vamos a observar que tenemos todo conectado vamos a estar chequeando el control podemos ver que tiene el cable un poco retirado hacia afuera como que hicieron alguna fuerza y se ha salido pero vamos a deducir que sea el cable porque el está haciendo todas las funciones normales simplemente que no se escucha y desarmando el equipo podemos observar que los integrados de salida alcanzan una temperatura muy alta estos son TDA7394 utilizando TDA7394 y vamos a proceder a hacer un cambio de estos integrados de salida para así resolver tratar de resolver esta avería en este tipo de amplificadores ya yo lo he montado simplemente voy a soldarlo vamos a soldar los integrados que están ocasionando esta avería ya que como pudimos observar teníamos encendido normal pero no había salida de audio hacia ninguno de los paralantes en este video tutorial vamos a resolver esta avería recordándote que suscribiéndote a nuestro canal Electrónica Sense Tutoriales dándole manito arriba dedito arriba pulgar arriba y compartiendo con tus amigos y familiares apoya nuestro canal para que nuestro canal sigue creciendo y activando la campanita de las notificaciones así te llegarán los nuevos videos cada vez que los subamos hay que soldar bien toda la área ya que esta base de esta tarjeta está dentro del subwoofer y la vibración podría aflojar los integrados así que es muy recomendable hacer buena soldadura para que así la vibración del subwoofer no aflojen los integrados y no causen mayor daño así como les iba diciendo que estos subwoofer tienen muy buena calidad de sonido son los son los más perfectos para escuchar en su televisión en su Smart TV o en su computadora para escuchar su música favorita o su programa de televisión ya hemos soldado los integrados ya lo hemos soldado vamos a proceder ahora a seguir con la con la limpieza como siempre he dicho después que terminamos de soldar es muy importante utilizar tinel o cualquier solvente que ustedes crean recomendable para limpiar la área que hemos soldado y no solamente la área que hemos soldado sino toda la tarjeta porque puede caer cualquier partícula de estaño o cualquier tipo de pedazo de residuo de estaño dentro de cualquier contacto y podría empeorar la cosa así que siempre hay que tener en cuenta una buena limpieza de área que hemos soldado para que esto no nos suceda una vez que lo limpiamos siempre recordando que el tinel siempre deja algún residuo de humedad vamos a utilizar nuestra pistola de aire caliente nuestro girer y con él vamos a proceder a darle un poco de temperatura así recogeremos toda humedad que haya quedado del tinel siempre tener cuidado porque ya el tinel no es como antes viene ahora con mucho líquido puede ser como agua porque siempre queda húmedo antes uno ponía el tinel y no dejaba rato de humedad vamos a armar nuestro subwoofer para probar vamos a proceder a armarlo lo vamos a armar y armando nuestro subwoofer ponemos todos los tornillos y apretándolo bien para que no quede ningún tipo de vibración indeseable no nos quede ningún tipo de vibración indeseable vamos a proceder al armado de nuestro altavoz de nuestro subwoofer y vamos a hacer como les dije un chequeo aquí del control que tenía el cable que subía hacia el lago y estaba ya saliéndose el cableado y lo vamos a proceder a entrar bien para ajustar bien que el cable no quede como estaba todo pelado que tiene una caída y vamos a entrar un poco el cable para entrar y volvemos a ensamblarlo y armar nuestro nuestro controller subwoofer donde se controla la media y la salida de subwoofer siempre con mucho cuidado vamos a armar ya lo hemos armado vamos a proceder a ponerle sus tornillos siempre quedará un poco a presión ya que no estamos poniendo de nuevo el cable vamos a proceder a poner nuestro tornillo y vamos a ir poniendo nuestro tornillo vamos a poner nuestro tornillo suscríbete a nuestro canal Electrónica Sánchez Tutoriales dale like y comparte en tus redes sociales aquí hemos armado nuestro control nuestro control de volumen hemos procedido a un armado puede visitar nuestro canal si lo gusta y encontrará una variedad de videos de ideas y soluciones a muchos tipos de fallos aquí podemos ver que ya nuestro control está perfectamente vamos ahora conectar a la red eléctrica vamos a conectar a la red eléctrica y vamos a proceder a probar nuestro equipo enciendemos a la red eléctrica perfectamente dale like y comparte nuestro video perfecto 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 a la red eléctrica y comparte perfecto